VIP Entertainment presenta Homenaje a Sergio Gómez Y si yo no soy el mismo Eres mi credo Incapaz de la Sierra Lo haría Porque estuvieras Viernes 16 de Diciembre Así es, Capaz de la Sierra Vivir sin tu amor Con todos sus éxitos Y si él supo darte Más amor Incluyendo su nuevo material discográfico Indestructible Viernes 16 de Diciembre Isla Nightclub de Flamingham Armando el desmadre DJ G-Ball DJ Carlo B Sonido Mexicano Preventa limitada a 30 dolaritos en lugares de costumbre Team VIP y Ticari.com Información 401-265-1066 Capaz de la Sierra Y aquí estoy Venga a la Isla Nightclub No te lo pierdas raza Conmigo nosotros somos Capaz de la Sierra Para hacerle la más cordial invitación a que nos acompañen este viernes 16 de Diciembre En la isla de Framingham Un evento que no te puedes perder 100% confirmado Te esperamos Hoy no más